Según informes de la Cruz Roja, más de 300 personas han muerto desde el jueves en Bangui, la capital de la República Centroafricana, por los ataques de milicias contra la población civil. Continúa la inseguridad en Bangui, pese al despliegue de tropas francesas en la ciudad, acosada por la violencia desde que las milicias de autodefensa cristianas anti-Balaka iniciaran sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y la milicia musulmana CLK.